Buenos días compañeros, aquí os voy a enseñar un problema que tiene el casco que actualmente uso es un HJC I90, en principio creía que era un defecto solo del mío pero después ver que el compañero Paco Alcinero de Mototurismo Córdoba también lo tiene pues ya pienso que es un problema endémico del casco este del uso, lo tenemos sobre dos años y tanto él como yo y el problema es que no ha pasado que la visera se cae la visera se queda muy blandita y con el aire del viento de la moto no la puedes dejar abierta porque inmediatamente el aire de la sierra, entonces un problema para un viaje él lo ha pasado un poco más en el viaje este último que hicieron a picos de Europa porque se le bajaba la visera y con la calor que hace a veces te hace falta de abrirla he estado investigando y el problema, bueno él me dijo que ha encargado una visera nueva yo también la he encargado y ya la tengo aquí, la visera vale sobre 45 euros aproximadamente a mi marca aquí 60 euros yo la he pedido en esta página Motocamp pero en realidad me ha costado bastante menos porque estaba en oferta esta me ha costado sobre 40 y 45 con los portes, está bastante bien es la HJ33 y la he probado, esto es muy fácil de quitar, se pone arriba del top, se tira del pinchito este y sale esto se quita fácil fácil, entonces he probado la nueva, esta es la vieja y esto tiene aquí un un pinchito este pinchito que yo creo que se desgasta un poco porque he probado la pantalla nueva y sí que es verdad que se aguanta un poco más pero no queda bien 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 porque tengo otro HJCA IRPA H90, ese es mejor calidad y está bastante más dura entonces aparte de desgastarse eso yo creo que se desgasta también la pieza, la pieza esta los dientes, los dientes estos de aquí, esos dientes, entonces esta pieza también muy fácil de de cambiar y la tengo aquí, se llama repuesto HJ33 y son los dientes estos, esos dientes, entonces voy a cambiar la pieza esta y voy a poner la pantalla nueva y yo creo que se va a solucionar, para cambiarlo solamente hace falta un destornillador no porque es sumamente sencillo, se cambia por aquí, por aquí dentro ah bueno este, se quita ese tornillo central y ya está, quitando el tornillo central ya sale es muy 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 fácil, bueno ahora lo vamos a ver vale, pues creo que quitamos el tornillo central esto tiene esta pieza, que también lo trae en el puesto trae las dos, las dos pieza y eso ah mira, y ya sale esto, vale, sale todo a la mentonera quitamos este de aquí ya tenemos la mentonera afuera y ahora aquí lo que tiene son otros dos tornillitos vale, pues este iría aquí tal cual y el otro iría aquí así vale, nos fijamos bien como va este iría aquí ah así desatornillamos los dos tornillitos estos ah, este es este hace falta otro destornillado voy a por otro destornillado vale, tengo todo destornillado más finito este por aquí este por ahí nos fijamos bien como está y esto va ah, sí ya lo quitamos ah, está aquí metido un poco en la goma lleva un poco pegamento así un poco pegamento llevaba aquí pero bueno ha salido la quitamos la chapita esta de hierro volvemos a poner la chapita en el otro y bueno si tenemos pegamento lo suyo es echarle pegamento que no pues no creo que pase nada ahí va ahí va eso en todo caso le podemos echar pegamento cuando queramos le ponemos el tornillito bueno para no ser muy largo el vídeo si yo voy a cambiar ahora el otro uno que está cambiado el tema de echarle pegamento ahí no pasa nada y aquí la diferencia de los pinchitos pues sí sí que se nota un poco de desgaste la diferencia de los dientes este es el nuevo para no equivocarnos le ponemos la chapita le ponemos el de esto ponemos el tornillito ahora es muy fácil de cambiar sí que se agradece que sea el casco así que se pueda que se pueda arreglar de esta forma y que haya repuesto el casco es un HJC i90 pero lo repuesto es para el HJ33 esta es la referencia HJ33 repuesto HJ33 vale pues ya está entonces esto ya nada más que queda ponerle el tornillo central como antes le metemos la pisecita esta esta pisecita creo que lleva algún tipo de no no lleva ah sí lleva dos lleva dos salientes pues sí que coincida con los dos salientes los salientes ahí ahí está y este lo mismo lleva dos los dos salientes eso que lleva lleva ahí los dos salientes solamente eso respetar los dos salientes ahí está ahí está esto apretarlo bien fuertecito funciona perfecto y ahora ponemos voy a probar la la pantalla vieja que era esta a ver la diferencia si está acá está también los el pinchito vamos a ver la diferencia de dureza esto se pone así estando para arriba para arriba se aprieta aquí se aprieta aquí que tiene un muelle ya está metido está muy bien que se pueda meter poner esto sin ah ya está ah mira pues sí está bastante duro bueno está bien no creo que ya sin se cierre está bien voy a probar la pantalla nueva esta esta la dejamos de repuesto y ponemos la nueva que es esta se pone muy fácil se mete ahí simplemente se empuja y ya está ah mira pues sí pues está igual que la vieja pues el problema no es de la pantalla es de la pieza es de la pieza esta se desgasta la pieza esta pieza vale más barata 18 18 euros a 45 de la pantalla pues más vale cambiar la pieza de plástico que la pantalla aunque bueno yo he cambiado las dos cosas bueno ya dura otros dos años veo lo veo un defecto del casco este que se desgasta eso antiguamente tenía otro otro HJC y no tenía este problema pero bueno supongo que cada casco es es diferente pues que se desgaste